cuerpo. Nos sostiene y nos permite mantenernos de pie. Estribo. Es el hueso más pequeño. Está en el oído. Fémur. Es el hueso más largo. Los huesos son rígidos, es decir, no se pueden doblar. Pero están unidos entre sí por las articulaciones que nos permiten hacer diferentes movimientos. Aunque los huesos son muy duros, a veces se rompen. Cuando nos rompemos un hueso, debemos llevar una escayola para que se vuelva a soldar. Gracias a los avances científicos, podemos saber cómo es el interior de nuestro cuerpo. Los músculos. Los músculos están unidos a los huesos y son los que nos permiten movernos. Gracias a ellos, podemos andar, saltar, sonreír y hacer cualquier tipo de movimiento. Al doblar un brazo, el músculo correspondiente, que se llama bíceps, se contrae y se hincha. El ejercicio físico fortalece los músculos. Pero ¡cuidado con las agujetas! El músculo más rápido es el que mueve los párpados. El músculo más largo es el sartorio, que va desde la pelvis hasta debajo de la rodilla. El músculo más grande es el glúteo, nalgas. El corazón y la sangre. El corazón es el músculo que hace circular la sangre por todo el cuerpo. Cuando hacemos un gran esfuerzo, podemos notar los latidos del corazón. La sangre circula a través de venas y arterias y reparte a nuestro organismo todo lo que necesitamos para vivir. En la sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando nos hacemos una herida, las plaquetas son las encargadas de formar una costra que detiene la salida de la sangre. A veces acudimos al médico para que nos haga un análisis de sangre. Así podemos obtener muchos datos acerca de nuestro estado de salud. La respiración y los pulmones. Para vivir necesitamos respirar el oxígeno que contiene el aire. Los órganos más importantes de la respiración son los pulmones. La respiración la realizamos en dos tiempos. Primero, el aire entra en los pulmones por la nariz o por la boca y los pulmones se deshinchan. Después, el aire sale de los pulmones, también por la nariz o por la boca y los pulmones se deshinchan. Cuando corremos o cuando estamos enfermos, respiramos más rápido porque necesitamos más oxígeno. Al comer, tenemos que procurar no atragantarnos ya que se puede taponar el tubo que lleva el aire a los pulmones. El aparato digestivo. Para vivir necesitamos la energía que nos proporcionan los alimentos. Pero estos no pueden pasar directamente a la sangre. Antes necesitamos transformarlos en sustancias más finas mediante la digestión. En la boca, la saliva ablanda la comida y los dientes la trituran. Desde la boca, la comida pasa al estómago a través de un largo tubo y allí se convierte en una papilla. Continúa su recorrido por los intestinos, donde una parte pasa la sangre para alimentar a los diferentes órganos del cuerpo. La digestión termina cuando nuestro cuerpo expulsa los residuos que ya no necesita. El cerebro y los nervios. El cerebro es el jefe de nuestro cuerpo. Gracias a él podemos pensar, recordar, recordar, aprender y experimentar todo tipo de sensaciones. Los nervios comunican el cerebro con todo el cuerpo, llevando y recogiendo información.